desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada sábado para seguir hablando de incubadoras caseras y de incubación hoy el vídeo haciendo referencia a la resistencia de silicona y a muchas preguntas que nos hacéis referentes a una cosita que vamos a ver dentro de poco de la resistencia también continuaremos viendo vuestras incubadoras animándoos a que sigáis enviándonos vuestros vídeos a nuestro correo electrónico antonio incubadoras arroba gmail.com y por supuesto también tendremos el apartado de jesús gonzález donde seguiremos aprendiendo un poquito más de diferentes animales e insectos así que vamos a comenzar ya incubadoras caseras y veréis de lo que vamos a hablar hoy de vuestras dudas e inquietudes referentes a la resistencia de silicona que aquí la tengo en mis manos como veis tenéis muchas dudas en cuanto a la potencia y a la longitud de la resistencia y a muchos de vosotros los contextos diciendo que lo importante no es la longitud que pueda tener nuestra resistencia sino la potencia que vayamos a necesitar digamos que la longitud puede ser importante en diferentes casos que ahora vamos a comentar pero lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo de la resistencia de la fuente de calor que utilicemos es la potencia de momento para el tamaño de las incubadoras que venimos realizando aquí en nuestro canal la potencia que hemos usado la potencia de esta incubadora que hemos quitado esta resistencia que veis pues es 60 vatios aquí tenemos 60 vatios de potencia y nos va perfectamente nos va de sobra para conseguir esa temperatura de 38 grados centígrados que es lo máximo que supuestamente manejamos durante la incubación fijaros aquí en la resistencia sobre la mesa aquí tenemos pues por cada metro 15 vatios de potencia entonces si estamos hablando de que son 60 vatios pues tenemos pues 15 vatios por metro pues puede sacar perfectamente la cuenta tenemos una resistencia de 4 metros de longitud pero eso es porque este fabricante de estas resistencias que nosotros comprábamos en sevilla pues tenía esta proporción de 15 vatios por cada metro de resistencia vale fijaros que además esta es una resistencia que reciclamos una y otra vez de las diferentes incubadoras que hacemos y que está perfecta que está prácticamente nueva como veis hasta enrollándola sobre sí mismo en esos cuadrados que describimos en el techo no se deterioran con su uso pero hay otras resistencias de más mala calidad que cuando las montamos las enrollamos sobre sí mismo se calientan en exceso y desprenden un humillo eso es que se está quemando ese recubrimiento de silicona que traen los perillos calefactores de dentro por supuesto que no es bueno porque se va a romper se va a deteriorar la resistencia de silicona y a la vez ese humillo resulta tóxico para la incubación por lo tanto no vamos a tener éxito ni con esa ni con ninguna dicho esto ya que estábamos de paso este tamaño es el que tiene el fabricante esta largura no entonces simplemente las voy enrollando sobre sí misma descubriendo el cuadrado y haciendo que los dos extremos que las dos puntas coincidan en el mismo sitio para que después sea el cable lo más corto posible para evitarnos conexiones raras y demás cuando nos conviene por ejemplo que la resistencia sea larga pues nos conviene cuando por ejemplo en una incubadora pues necesitamos poner la resistencia enrollada en la pared de la incubadora o en los laterales porque de verdad queramos hacer esa distribución pero ya cambiando lo que es la distribución de los componentes en este caso de la fuente de calor si la vas a poner vas a utilizar el mismo sistema que nosotros da igual que la resistencia de 60 vatios sea de un metro o de medio metro simplemente la colocas igual no hará falta enrollarla tanto y te aseguro que el resultado será el mismo ya que la potencia sigue siendo igual que la que nosotros usamos de 60 vatios igual ocurre si utilizas otras fuentes de calor o si utilizan bombillas incandescentes nosotros siempre recomendamos que pongamos más o menos esa potencia pero con dos unidades por si así se funde una todavía tenemos la otra que nos puede salvar la puesta vale solo simplemente eso espero que te haya quedado un poquito más claro el tema de la longitud y de la potencia de la resistencia de silicona nos interesa que sea larga cuando tú por el motivo que sea hayas decidido que la resistencia lleve otra ubicación por ejemplo en los laterales y entonces la podemos poner describiendo un zig zag o en cuadrados prácticamente es así en espiral no entonces a lo mejor te interesa que sea más larga para que te ocupe el fondo o los dos laterales no también otros recursos hay otras incubadoras que son más grandes y en vez de utilizar una sola pues podríamos utilizar dos de 60 y ponerlas prácticamente enrolladas en cada uno de los laterales y así con la ventilación forzada y en los dos laterales la resistencia pues a lo mejor así conseguimos lo que vamos buscando que no es otra cosa tener sobre las bandejas la misma temperatura de incubación ya digo que cada uno usa un sistema diferente pero persiguiendo siempre el mismo fin conseguir los parámetros ideales de incubación y que no os obsesione con la resistencia de silicona lo digo por aquellas personas que estáis ahí viéndonos y que en vuestros países por diferentes motivos sea complicado conseguirlas que siempre se han usado las bombillas y que han dado muy buenos resultados y que ahí créeme no vas a tener ni una mejoría ni vas a empeorar si hacen las incubadoras correctamente colocan los componentes donde tienes que hacerlo la distribución la calibración y todo que no vas a echar de menos para nada la resistencia de silicona quería hacer esta introducción en este vídeo porque si veo que tenéis muchas dudas con la longitud cuando yo digo que usamos resistencias de 60 vatios me decís mucho que conseguir resistencia pero que a lo mejor no tienen cuatro metros a lo mejor la tenéis de dos de uno o puede que incluso de vosotros tengáis resistencias de 60 vatios de 6 metros 8 metros y más largas lo importante espero que os quede claro la potencia 60 vatios en nuestro caso a partir de ahí cada uno la longitud que pueda conseguir y ahora después de esa pequeña aclaración de la resistencia de silicona de la longitud y demás nos quedamos con esta incubadora que estáis viendo que nos la hacía llegar cesar penet su autor si quieres compartir con nosotros también tu experiencia tu incubadora te recuerdo que puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico antonio incubadoras arroba gmail.com y nosotros con mucho gusto lo compartiremos con todos los compañeros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras en este caso él nos habla de su incubadora como veis que ha hecho durante la pandemia en madera y nos cuenta prácticamente el paso a paso de cómo la ha hecho y con qué componentes ha contado ya digo que estos casos nos sirven y mucho para coger detalles y ideas a la hora de que nosotros queramos hacer nuestra propia incubadora casera a continuación quiero presentarle mi incubadora a la cual le hice ahora temporada pandemia quiero enseñar la cárcel es de un diámetro de 50 por 30 la cual consta de un termostato de 76.000 y apenas está en periodo de prueba ya tengo 18 días de aceptarla por funcionar la cual es de madera y por dentro tiene un tanque de 20 litros y la cual ingrese nueve huevos pero dos no salieron muy fértiles y hasta el momento estos nueve están muy bien la humedad por acá es muy alta la cual consta de ese vasito para aquí para para tener la humedad que hasta el momento tiene 64 como pueden ver es de madera y adentro tiene un tanque los orificios de para la ventilación por encima consta de un orificio y por la parte de atrás tiene otro y también por la parte donde dice el tanque también por los lávitos por esta parte sale un poquito el vapor entonces también se facilita la salida de la ventilación por ahí este hasta el momento me ha ido bien ya he hecho la ovoscopia todos hasta el momento han salido muy bien ya falta mañana ya comienzo a subirle la humedad a un 75 por ciento y la idea es terminarla y hacer abajo un hacerle abajo un una creadora también aquí tengo en este espacio para colocar los contos amanaques tengo un termostato el cual no me fue muy bien con él tengo arroz como ya le había dicho la humedad por acá es muy alta arroz con sal cuando en temporada de lluvia que estamos ahora me ha tocado ingresar el arroz para tener la humedad relativa hasta el momento bien por la parte adentro tengo tengo un ventilador de computador el cual tuve que ponerle un cargador de 12 voltios para que pueda funcionar aquí tengo una receta las conexiones ventilador ventilador el led y el termostato que cuando prende foco se activa el ventilador bueno aquí también puede para explicarle que por dentro de ese tanque quise como regular la incubadora con un material que se llama frescaza aquí pueden ver totalmente tanque está cubierto por ese material para mantener más el calor y así economizar más la luz bueno señor antonio hasta el momento esto es todo estar enviándole un vídeo si los pollos nacen este es un proyecto que ocurrió ahora en pandemia ya lo había escrito sobre la humedad relativa sobre los implementos usted y usted me respondió y siguiendo sus consejos con el favor de dios la capacidad de este de esta incubadora diría que yo con más o menos como 40 huevos es un tanque parecido a este un galón por dentro por dentro y con este con este tanque le hice la parte delante un vidrio y aquí en compañía de esta niña la cual me sigue por todas partes muchísimas gracias espero que todo esté bien esa era la incubadora de césar en él que la ha querido compartir con todos nosotros igual que comparte en cada vídeo su experiencia con nosotros jesús gonzález desde fuente de andalucía siempre contándonos algo interesante bueno bueno pues en el tractor por la ventana se ha metido este insectívoro son unos depredadores importantes de insectos y tal son muy beneficiosos es una hembra los machos tienen lo que es la todo el pecho negro y esto es un coli rojo tizón se puede velar la cola roja y nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy donde seguimos avanzando poco a poco en la construcción de incubadoras caseras y también contando algunos consejos referentes a las incubaciones aprendiendo entre todos un poquito cada día y nada como siempre recordándote que todo esto os lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía desde aquí ya 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 ya